Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión con la poderosa palabra de Dios. Hoy es viernes 23 de abril de la tercera semana de Pascua. El evangelio que vamos a compartir se toma de San Juan, capítulo 6, del 52 al 59. En aquel tiempo, los judíos se pusieron a discutir entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado, posee la vida, y yo vivo por él, así también el que me come, vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan, vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús, enseñando en la sinagoga de Cafarnaún, palabra del Señor. Meditemos y oremos. El fruto de comer y beber a Cristo es el mismo que el de creer en él, participar de su vida. Antes había dicho, el que cree, tiene vida eterna. Ahora dice, el que come este pan, vivirá para siempre. Hay dos versículos que describen de un modo admirable, la consecuencia que la Sagrada Eucaristía va a tener para nosotros. Según el pensamiento de nuestro Señor, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece, entiéndase, habita en mí y yo en él. La intercomunicación entre el resucitado y sus fieles en la Santa Eucaristía. Y añade una comparación que nos hubiéramos atrevido nosotros a afirmar. El Padre que vive, me ha enviado y yo vivo por el Padre. Del mismo modo, el que me come, vivirá por mí. Aunque no puedas ir a misa, todos los días, por los domingos, tu vida debe ser también eucarística. ¿Cómo alcanzar este objetivo? Amado Jesús, que en la Eucaristía, cuerpo y sangre que nos das, a comer tu carne y beber tu sangre, danos la gracia de recibirte siendo consciente de lo que implica hacernos uno contigo. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga, que todos sigan pasando un feliz día. Amén.